El presidente de la Federación Peruana de Fútbol denunció penalmente al testigo que lo acusó de ser el operador y financista de la organización criminal integrada por jueces y fiscales para salvarse del caso Los Guachiturros de Tumán. Edwin Oviedo, quien aún se mantiene como presidente de la Federación Peruana de Fútbol, ¿quiere callar a uno de los colaboradores claves del caso Los Cuellos Blancos del Puerto? El 12 de octubre, el abogado de Oviedo, Miguel Ávalos, denunció ante la 14 grados Fiscalía Penal de Lima al colaborador eficaz número 108-2018-2 porque considera que las versiones brindadas ante la fiscal contra el crimen organizado, Rocío Sánchez, son falsas y han complicado su situación legal. El dirigente deportivo empapeló al colaborador por una serie de delitos que van desde el fraude hasta la falsa declaración en el proceso. En diálogo con este diario, la defensa de Oviedo justificó esta medida porque considera que su patrocinado tiene derecho a la defensa. Como informó Perú 21 el 13 de octubre, la fiscal Sánchez sostiene, después de corroborar los testimonios de sus colaboradores, que Oviedo forma parte de la organización. Según la investigación, su rol de financista y operador de Los Cuellos Blancos le permitió solventar pasajes, viáticos y entradas a jueces y fiscales para ver los partidos de la selección en el Mundial de Rusia. Su objetivo era establecer una cordial relación con los magistrados para que lo absuelvan del caso Los Guachiturros de Tumán. Las acusaciones del colaborador eficaz que no dejan dormir a Oviedo son muy serias. Por ejemplo, el testigo señala que el empresario Antonio Camayo entregó, por encargo de Oviedo, entradas para el partido de la selección y 5.000 dólares al destituido juez César Gino Ustrase para sus gastos en Rusia a cambio de que bloquee la investigación en el caso Los Guachiturros. También afirma que Camayo llevó dos tickets a la casa de Chavarri en La Molina, que fueron recibidos por uno de sus hijos. Esta versión fue negada por Chavarri. En la denuncia a la que tuvo acceso Perú 21, Oviedo dice que el colaborador quiere llevar al error a la fiscalía con el fin de obtener beneficios carcelarios sin importarle que sus dichos generen perjuicios irreparables. Además, advirtió que César Gino Ustrase jamás lo benefició en el caso de Los Guachiturros de Tumán. Señala que si bien obtuvo a su favor una casación, esta decisión no solo fue firmada por el detenido ex juez, sino que fue aprobada por los cinco miembros de la Sala Suprema. El fiscal Carrasco acusa a Oviedo de ser el cabecilla de la organización criminal Los Guachiturros de Tumán. También de ser el autor mediato del asesinato de dos dirigentes azucareros en Lambayeque. La defensa del empresario y dirigente deportivo le ha comunicado a la fiscal Sánchez que colaborará con la investigación y que no tiene planeado irse del país, por ello hizo entrega de su pasaporte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!